Eso es lo visto. Los invito aquí a los chicos que son casados, aquí a los señores y señoras casadas, para que renueven votos. Y no olviden que la sal conserva, hay para que lo piensen. Claro, así conservaban los alimentos, ¿cómo? Con sal, ¿no? La sal tenía una historia muy grande a través de la humanidad. Bueno, lo hemos terminado, miren las pequeñas columnas, pero vamos a seguir por acá. Entonces, por favor, para que me acompañen pequeñas y las ven. Gracias. Bueno, vamos a brincarnos acá mientras llegan los señores. Ahora yo miro que falta, están llegando los muchachos, los chicos. La capilla sextina. Gracias. Miguel Ángel. Dos votados se han inspirado en el fresco de Miguel Ángel. Gracias. 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 Gracias.